gente gente acá está la feria la feria pilotécnica de la marca otaru lima perú 2022 ahí voy a tratar de hacer un pequeño vídeo voy a tratar de grabar lo más posible porque hay algunas personas que no quieren que graben pero voy a hacer lo más posible a ver si me permitan algunos grabar de pavos real a poco esta pavos real 45 45 los llevadores los llevadores de ese palito de dos tiempos 40 40 45 44 la torta 16 50 cajitas el otro que dice apache ah igual ah ese 35 y el otro es de la 40 y por camón a 40 huevito dragón disculpe como están dejando huevito dragón y y de regreso 38 y 6 y 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 acá en la feria el shibador de dos tiempos está entre 40 a 45 soles el otro como se llama torta de 16 tiros chiquita está 35 y hay otro modelo un poquito más alto que está 45 de 40 a 45 soles huevito dragón está 40 soles este este bueno este huevito dragón está 40 de 40 a 45 soles huevito está 45 soles huevito que vienen de 12 unidades también este el misil está 20 soles el paquete de 4 unidades 25 tiros ya la torta 36 tiros de una pulgada hasta 180 soles la torta de 49 tiros está 380 soles de cañón ancha cañón grande torta tortita bueno torta abanicada de 49 tiros está 250 también torta de de 7 tiros el tarrito está 19 soles por el chiquitito los roques de 2 de 4 onzas está 40 está 25 soles vienen 12 unidades este los roques de 4 unidades con cabeza grande grandecita bueno ni tan grandes son está 48 soles de 45 a 50 soles vienen 5 unidades no más la gente ya gente también este las mariquitas están 18 soles los tarritos de fuente de 5 unidades están 20 soles hay algunas cosas que se mantienen caros y otros que se mantienen accesibles gente si yo tratase otros videos en otra feria voy a pedir un permiso para si puedo grabar así ya todo no los locales y si que me permiten este no yo voy a hacer eso pero suscríbanse a mi canal para que ustedes sepan también y puedan también este ver los espectáculos no de los productos no que se hace no que voy a ascender no también navidad año nuevo gente estaría muy agradecido si ustedes se suscriben gente muchas gracias gracias no 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 no